Con actos de violencia se vivió el primer día de paro, convocada por el Comité de Lucha de la UNASAM. Esta medida de lucha adoptada por los universitarios se vio teñida por el actor de algunos personajes quienes, encapuchados y sin reparo alguno, atacaron algunas instituciones públicas y privadas. La movilización que estuvo apoyada por algunos gremios y la sociedad civil terminó fragmentándose luego de estos sucesos de violencia, ocasionado por algunos vándalos aparentemente infiltrados en esta movilización. Sobre todo a modo de invocación a los estudiantes para que eviten cualquier tipo de actos de vandalismo que no conllevan a nada. ¿Ha apreciado ese acto usted en este momento en la municipalidad y también en el Poder Judicial? Sí, sí, efectivamente nos hemos apartado y también veo muchos que han participado en la movilización y se han retirado. Yo creo que es un error de parte de algunos estudiantes. En todo caso, hago una invocación a los dirigentes del Comité de Lucha para que hagan una invocación a todos los estudiantes y no cometer este tipo de actos porque con esto el loco de sumar se está arrastrando. Lo que se quiere es la mayor participación de la población con el propósito de solucionar también de una u otra forma los problemas que afectan a nuestra universidad. ¿Es justo que los estudiantes piden la vacancia del doctor Dante Sánchez como rector? Bueno, es público, es conocido por toda la posesión de los estudiantes. Se ha transmitido a través de los diferentes medios de comunicación al respecto y por lo tanto ya es conocimiento de la población y de los diferentes medios de comunicación. ¿Qué recomendarles para el día de mañana que van a seguir con este pie de lucha? Bueno, por eso pues lo que hago es un llamado a todos los estudiantes que no caigan en este tipo de hechos que realmente genera mayor dispersión de la población. Yo creo que la población pacíficamente se ha estado movilizando y ha habido una buena participación de la población, de diferentes organizaciones, aparte también de los docentes y los administrativos de nuestra universidad. Pero con este tipo de actos realmente lo que hacen es generar un desbande, dispersar a la población. Espero que el día de mañana no se repite este tipo de actos. Posteriormente, los manifestantes se movilizaron por las calles de la ciudad bloqueando las pistas a su paso, generando malestar en los transportistas y peatones. En el primer día de paro convocado por los alumnos de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, que se anunciaba sería de forma pacífica, esta no resultó así, pues se produjeron varios atentados contra instituciones públicas y privadas, por lo que los representantes del Ministerio Público realizaron la constatación de los destrozos para iniciar un proceso por los hechos ocurridos, a la vez de hacer un llamado a los alumnos a respetar los bienes públicos. Sí, estamos verificando algunos daños que se han ocasionado en los locales del Ministerio Público, en un local me parece, y además acá en el municipio. Esto lo está haciendo el fiscal provincial de Inglopenal porque es su labor, y es lamentable, es lamentable que aprovechándose de una manifestación, personas inescrupulosas puedan destruir, puedan romper vidrios de instituciones públicas. Yo siempre he dicho, y lo repito, yo entiendo la movilización de estos jóvenes porque exigen cambio de rector, eso tiene que seguir su trámite, pero eso no tiene nada que ver con que salgan un grupo de personas en una aparente manifestación y destrocen lunas de locales públicos. Muchas de esas personas son guaracinos, y si no son guaracinos, sus ascendientes son guaracinos, y si no tienen ascendiente guaracino, son gente que estudia o laboran acá. Por tanto, ellos deben respetar la propiedad del Estado. El Ministerio Público no es de Marco de la Cruz, el municipio no es del señor alcalde, el municipio es de todos ustedes, de todos nosotros, y por tanto, merece el respeto. Que se movilicen, pero que se movilicen de una forma pacífica. Entonces, yo tampoco entiendo hasta ahora cómo es que se ha paralizado el transporte a la ciudad de Guaraz. Es increíble. ¿Qué tiene que ver el pedido de cambio de rector con que haya gente que nos paralice el transporte? ¿Qué tiene que ver? ¿Bloqueo de carreteras? ¿Dónde estamos? Esto es increíble. Que salgan, pues, con sus banderolas, con sus carteles, que vayan, que recorran todo Guaraz de una forma pacífica, que vayan al Ministerio Público a averiguar el estado de una queja o denuncia contra fiscales. Normal, pero no que se ocasione destrozos, y menos, se pretenda paralizar la ciudad de Guaraz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!